A partir de hoy, Alianza Opositora Rescate RD. El acuerdo denominado Alianza Opositora Rescate RD fue anunciado por el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Entre el júbilo de los asistentes, el líder del Partido Blanco detalló las condiciones del pacto para el nivel presidencial. En el nivel presidencial anunciamos al país que el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y la Fuerza del Pueblo han acordado que, en caso de que uno de los candidatos nuestros no alcance el triunfo en primera vuelta, nos comprometemos a respaldar al candidato de nuestra alianza que nos explique. El PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD llevarán además candidatos comunes, tanto a nivel congresual como municipal. Que en esta primera ronda de conversaciones hemos arribado a un acuerdo para ir en alianza con candidaturas comunes en cuatro senadurías. Para ONA, Alto Mayor y Hermanas Mirabal en alianza tripartita y en la romana en alianza PRD-PLD. También iremos aliados en 86 alcaldías y 150 distritos municipales. Dirigentes de la Fuerza del Pueblo y del PLD expresaron que esta alianza coloca los intereses del país por encima de la agenda particular de cada partido. Ninguna encuesta seria en este país le da más de 40% al presidente Luis, ni menos de un 35% a Leonel Fernández. Esa es la realidad. Ahora mismo hay una polarización que a partir de esta decisión el panorama comienza a cambiar. Anoten la fecha porque el panorama político hoy, hoy tiene un giro de más de 360 grados. Salimos a caminar, arreglaremos la carga en el camino, arreglaremos la carga en el camino, porque lo que está en discusión no es una candidatura, es la salvación del pueblo dominicano. La Fuerza del Pueblo y el Partido Morado estuvieron representados en el anuncio por sus secretarios generales, Antonio Florian y Charlie Mariotti respectivamente, y otros altos dirigentes de esas organizaciones. La alianza opositora Rescate RD pudiera ampliarse a medida que se acerca la fecha para celebrar las elecciones municipales de febrero y las congresuales y presidenciales de mayo del 2024. Víctor Erasme, Noticias Sumundo.